Acompañando pues Písele tierra compadre Vamos arrancamos con esto que dice Quererte jamás Písele compadre Vamos a ver compadre Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga que eres Más en tu caso por ser la más querida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Quiero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Si antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te decía Quiero quererte jamás Vamos a ver compadre Puro duento hermano García Como no Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Rasquele primo Soy sincero al hacerte lo sabés Estoy agradecido por tu noche de placer ¡Vale! Písele tierra primo Oigan nomás Es el requinto compadre Desde la licua toda la banda Pura raza pesada compadre ¿Cómo no? Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga que eres Más en tu caso por ser la más querida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Písele tierra como amar Quiero quererte jamás Más Porque mi amor no se dispersa por doquier Más en tu caso por ser la más querida Si es que ese tío ya tenía otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te decía Más en tu caso por ser la más querida Quiero quererte jamás Oiga nomás Porque mi amor le apetece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Que soy agradecido por tu noche de placer Ay nomás quedó compadre, como no Claro que si pues, bienvenidos